La Montaña de la Separación La Montaña de la Separación ¿Te casarías con Nacho? Desde este momento los declaro marido y mujer Quiero tener una coincidencia más con Té, con vos, con qué Quiero que le digas que nunca te enamoraste de ella Quiero que le digas que el que dijo la verdad siempre fui yo Yo nunca estuve enamorado Con Té Yo soy Graciela, la mujer de Manuel Pedraza Lo que pasa es que todos los hombres que importan algo, que valen algo Siempre están casados o tienen algo Quizás hay unión, quizás hay amor, quizás hay cópula Te tengo en un puño, Nachito ¡Ah, los vi! ¡Los vi! ¿Perdón? ¿Y esto? Andy Leo me chafó, me chafó un beso, pero fue un beso chafado, ¿entendés? Yo estoy pensando que Nacho le está tendiendo una trampa ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Es un muñeco, se escapó! Yo he embarazada ¿De quién es ese hijo? Manuel Pedraza ¡Lo sabía! No voy a tener un nene ¡Voy a tener tres! Necesito que revierta el examen de ADN Olimpia Sadakis ¿Te querés casar conmigo? Yo había pensado lo mismo, Ernesto No te voy a mentir, es que no Pero, ¿por qué no, aunque sea, no terminamos licuados? Mi romance con Ernesto va viento en proa Los siete van a hacer una familia feliz ¿Cómo los siete? Los siete, ¿quién? Claro, los siete, ustedes dos y los cinco niños ¡Es stripper! ¡Es un show! ¡Denudarte delante de otra mujer! ¡Decí a los castellanos que suena peor! ¿Vos querés ser stripper nuevamente? Sí Bueno, está bien, vas Pero conmigo, ¿cómo me ves? No sé, es una orden de desalojo Perdón que sea pájaro en el mal abuelo, pero ¿está bien esto? Lo importante es que el padre de Nacho dejó una fortuna incalculable Al hombre de Nacho solamente Es condición sine qua non de su padre para cobrar la fortuna Que la señora Gloria quede al cuidado de usted Nuestra madre no es tan mala como la tuya ¿Hola? Sí, mami Sí, ¿cómo no, mami? Lo estoy volviendo loco al pobre estúpido de mi hijo ¡No se inmoló! ¡Vámonos ahí, señora! ¡Aleta de un asalto! ¡No se inmoló! ¡Dura estaba ahí! ¡Piedra dura! ¡Vos me tenés que ayudar a mí! Podríamos comer una torta de guachata ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me gustaría salir con usted Yo soy como vos Maquillada No, boito Yo Yo soy gay Mamá, tengo que hacerte una confesión muy importante Ay, mi querida Espero que me hayas hecho venir por algo realmente importante Porque tengo un turno al podólogo que es impostergable Bueno, mire, señora Yo en realidad la hice venir a usted Porque... No se hace la boca porque me está hablando a mí No aguanta el silencio A ver, Gloria Yo la hice venir realmente porque creo que es momento de que nos saquemos las caretas, ¿no? De que pongamos los puntos sobre las fíes De que acentuemos las esdrújulas De que acentuemos los diptongos ¿Vos querés tener una conversación conmigo? Ignacio está enterado de esta conversación que vamos a tener No, no, no hace falta que le comentemos a Ignacio absolutamente nada Esta es una conversación entre usted y yo Porque yo lo que quiero es que usted deje de manipular a su hijo O sea, a mi marido Y estoy dispuesta a ceder dinero para conseguir mi objetivo Que es que se vaya de mi casa a la voz de Aura ¿Vos estás tratando de coimearme, Débora? No, esto es una negociación Así me gusta llamarla Yo sé que a usted le gusta la mosqueta La rosa mosqueta Bueno, a mí también me gusta la mosqueta Pero estoy dispuesta a ceder para conseguir mi objetivo Y, ¿qué me dice? Gloria A ver, ¿bustará todo? Somos tu guía, queremos cuidarte Te amamos y no vamos a abandonarte Somos tu guía, queremos cuidarte Te amamos y no vamos a abandonarte Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés Enfócate Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés Enfócate Somos los camas Que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos los camas Que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Confía, 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 confía Todo lo que te propongas lo conseguirás Vas a salir al mundo Vas a brillar Y en doce cuotas fijas Nos podés pagar Te amo, te bendigo Estás tomado Te amo, te bendigo Estás tomado Somos los camas Que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos los camas Que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos los camas Que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos los camas Que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz